Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. La rueda de prensa que teníamos muchísimas ganas de poder efectuarla porque la verdad que ha sido un trabajo de muchísimo tiempo. Me acompaña aquí Frank Pérez. Él ahora, bueno, ya le daré paso para que se presente él mismo y os comente, bueno, todo lo que tenga que comentar sobre este acuerdo que hemos realizado entre el Extremadura Unión Deportiva y el Grupo Coinsa. Bueno, bien sabido por todos, vamos, ha habido ya muchísimas, se ha hablado mucho de este tema, de que el Extremadura, bueno, el año pasado ya a mediados de temporada de la temporada pasada, ante la posibilidad de ascender a segunda división B, bueno, pues ya desde el club, bueno, se estuvo planificando la posibilidad de intentar que viniera gente a ayudarnos, a trabajar con nosotros para darle solidez al club, en el supuesto caso, bueno, de ese ascenso que, bueno, afortunadamente se pudo conseguir, ¿no? Era muy complicada la situación. Sabíamos que en un futuro, el año pasado hicimos un gran esfuerzo para ascender al equipo, con lo cual nuestras posibilidades y capacidades financieras en un futuro sabíamos que se podían ver mermadas para tener una infraestructura o darle cobertura a una infraestructura como la que nosotros queremos conseguir, ¿no? Bueno, afortunadamente, bueno, después de negociaciones con varios grupos, después de haber visto muchas situaciones y circunstancias en, digamos, llamémosle, bueno, el panorama nacional futbolístico, bueno, pues afortunadamente tuvimos la posibilidad de encontrarnos con el grupo Coinsa, con el cual, bueno, desde un primer momento mostraron su interés por desembarcar aquí en el Mendalejo, para ayudarnos y trabajar codo con codo en un futuro, yo creo que algo queño, en el cual podamos darle una cobertura al club, no solo desde el punto de vista de más recursos económicos, sino también desde el punto de vista de más recursos humanos. Eso al final, bueno, pues afortunadamente ya ha sido un acuerdo, ya tenemos absolutamente todo planificado para en un futuro desembarcar ya, ya están aquí. Y a partir de ahí, bueno, pues trabajar conjuntamente en conseguir no solo darle una estabilidad al club en materia económica, darle una estabilidad al club también en infraestructura y darle también, por supuesto, una estabilidad al club en un futuro para, bueno, ojalá, sentar las bases para conseguir, no muy lejos de lo que ahora mismo perseguimos, el intentar, bueno, pues llevar a la Extremadura lo más alto deportivamente que se pueda. Es cierto de que este año todos los recursos, y evidentemente estamos en una situación, como todos conocéis, deportiva, en la cual, bueno, tenemos que salir de ahí y en ese entusiasmo y con esas ganas vamos a trabajar para intentar salir de una situación deportiva que ahora mismo, bueno, pues se nos antoja una segunda vuelta, digamos, para valientes, ¿no? Como ha dicho nuestro capitán, nuestro capitán ahora hace muy poco tiempo, ¿no? En una entrevista que le efectúa a Haití en la cual que esto es para valientes. Yo creo que sería un gran eslogan para la segunda vuelta, para comenzar el año 2007 y que seamos valientes en el, yo creo, en esta aventura en la cual vamos a empezar a trabajar a partir desde ya, ¿no? Entonces, bueno, es centrarnos principalmente, por supuesto, en intentar hacer que el extremodurio en deportiva esta temporada se salve. Para ello, bueno, pues entre todos vamos a trabajar para darle una mayor cobertura. Evidentemente, bueno, pues habrá los cambios pertinentes que tengan que producirse a partir de ese momento y a partir de que ya desembarque todo el nuevo grupo y recursos humanos que con la ayuda nuestra y con la ayuda, por supuesto, del grupo Coinsa, bueno, pues yo creo que haremos una gran labor y con esa ilusión, con esas ganas y con esa fuerza queremos empezar el 2017. Para hacer el Extremadura, lo primero, mantenerlo de categoría y la temporada que viene, si conseguimos ese objetivo, hacer en un plazo de tres años intentar ascenderlo a Liga de Fútbol Profesional. Queremos hacer el Extremadura un club grande, un club referencia en la región. Cuando ellos se les presentó el proyecto y la posibilidad de que la Extremadura pudiera formar parte o ellos por formar parte de la Extremadura, porque al final es una cosa conjunta, lo cogieron de muy buen agrado. Después de los análisis que hicieron, se quedaron sorprendidos por la viabilidad del proyecto, por la infraestructura de la Extremadura, por la plataforma deportiva que tiene la Extremadura y, sobre todo, porque era un club que a pesar de las circunstancias que hemos pasado, se quedaron también sorprendidos en cómo se había gestionado y las pocas o casi ninguna deudas que el club mantenía. Bueno, pues os presento a Fran Pérez, miembro del grupo Coinsa. Va a ser portavoz en este caso para explicaros todo. Él mismo se va a presentar para que los conozcáis un poco. Quería hacer un paréntesis también, que el martes haremos también una rueda de prensa para presentar al nuevo director deportivo, Ángel Lecerra, con el cual ya se dará cumplida información de todos los movimientos que se hagan y se puedan hacer en un futuro. Como dice Manolo, soy Francisco Pérez, Fran Pérez. Soy abogado, representante del grupo institucional del grupo Coinsa y estamos aquí para dar la feliz noticia del acuerdo de colaboración entre la Unidad Deportiva Extremadura y el grupo Coinsa. Llevamos ya bastante tiempo intentando, desde nuestro grupo de empresas, participar en un proyecto deportivo sólido, un proyecto deportivo ilusionante y después de haber valorado distintas proposiciones, pues evidentemente en este momento estamos convencidos de que hemos acertado plenamente. Hemos acertado plenamente porque el trabajo de Manolo es un fiel reflejo de lo que es este club. Trabajo, dedicación, buenas infraestructuras, trabajo de cantera y sobre todo una plataforma ideal para poder crecer juntos, para poder ilusionarnos juntos y para poder trabajar en un futuro ya inmediato. Nosotros venimos a sumar, venimos a aportar, venimos a tratar de unir esas sinergias para crecer, para poder ser más fuertes y nosotros evidentemente nos encanta toda la línea de trabajo de cantera, todo el trabajo que se está desarrollando con los chavales, más de 400 aquí en este club y evidentemente también nos interesa mucho la parte profesional del fútbol. Queremos, somos ambiciosos y, como decía Manolo, en este primer momento lo que tenemos que hacer entre todos es sumar esos esfuerzos económicos y humanos para tratar de salvar esta temporada. Es un momento complicado a nivel deportivo, pero estoy seguro que con todo el esfuerzo que le vamos a poner y las ganas y la dedicación estoy completamente seguro de que lo vamos a lograr. No es una tarea fácil, la temporada está prácticamente en su mitad y hay que sumar muchos puntos para conseguir el objetivo deportivo, pero evidentemente vamos a poner toda la carne en el asador, vamos a tratar de poner todos los medios para que así sea. Y a partir de ahí, en el momento que se consume la salvación del equipo, vamos a tratar de sentar unas bases muy sólidas para poder crecer en el futuro y el objetivo a corto o medio plazo es el regreso a las categorías de la Liga de Fútbol Profesional y evidentemente somos ambiciosos en ese aspecto. Sabemos de la dedicación, del esfuerzo y del buen hacer de Manolo, estamos en su mano. Le damos las gracias por dejarnos participar en este proyecto, un proyecto que creemos en él firmemente, en el que estamos convencidos de que vamos a lograr un éxito juntos, sumando, tanto el club como nosotros y estamos muy ilusionados en venir a esta ciudad y tratar de hacer de este club, si cabe, un club histórico, un club que ya estuvo en primera división y tratar de hacer de este club más grande y vamos a poner todo nuestro esfuerzo y dedicación y, como digo, no vamos a escatimar medios para que en los próximos días, como dice Manolo, los temas deportivos los llevará la persona que le corresponde llevar a esa parcela y tendrá amplias novedades, yo creo, pero no voy a entrar yo evidentemente en este aspecto ahora mismo. ¿El acuerdo se ha firmado para varias temporadas, independientemente de lo que ocurriera a final de año con el equipo, su salvación o su descenso? Sí, 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 ha sido un acuerdo para, ya te digo, independientemente de que el equipo, ojalá y no suceda así, no quiero ni pensar en eso, en ese momento. Nosotros vamos a intentar hacer a medio plazo entre todos un esfuerzo a todos los niveles humanos, económicos y de todas las características que puedan llevar para conseguir el hecho, sobre todo, de mantenernos esta temporada. Ojalá no pensamos en otra cosa que no mantenernos y a partir de ahí, ya te digo, como en la nota informativa que hemos pasado y como bien ha expresado Fran, intentar llevar al equipo a Liga de Fuelo Profesional, pero ahora esto es pensar en un futuro que todavía, ojalá, podamos llegar a plantearlo y a ponerlo sobre la mesa, pero ahora, ya te digo, lo más importante es mantenernos y a medio plazo, bueno, pues intentar hacer, ya te digo, las consecuciones que hemos hablado y que todos estamos interesados, contentísimos, ilusionadísimos y con muchísimas ganas de empezar a trabajar en este nuevo proyecto. Y más, ahora vamos a tener una inmensa fortuna, ¿no?, que año, se dice año nuevo, vida nueva, ¿no?, pues año nuevo, Extremadura nuevo, y vamos a ver si entre todos podemos hacer de la Extremadura todo lo que hemos soñado aquí y todo lo que siempre hemos querido y yo creo que hoy se pone la primera piedra en ese sentido y estamos plenamente convencidos de que por trabajo, por esfuerzo, por dedicación, por recursos y por todo lo que podamos aportar todos y cada una de las personas, no solo ya que conformaremos el club, sino toda esta afición y toda nuestra sociedad, daremos al final esa consecución para mantener el equipo. Sí, pero yo reitero lo que ha dicho Rodríguez, ¿hay algún plazo fijado de ese acuerdo? ¿Es por un tiempo en concreto? A ver, el tiempo en concreto se va a tratar de intentar aunar esfuerzos para en tres, cuatro temporadas conseguir ese objetivo. Evidentemente no podemos tampoco pegarnos por razones contra la pared si no se consigue, ¿no? Vamos a intentar, ya te digo, de todas maneras, tres, cuatro temporadas es el tiempo suficiente que se estima para hacer las cosas bien, para trabajar con calma, con tranquilidad, de sentar bases para en un futuro poder conseguir ese objetivo y evidentemente a partir de esa fecha, bueno, pues sería un planteamiento que en estos momentos yo creo que no es que no se deban de comentar, sino que el tiempo muchas veces da, quitará situaciones en las cuales se pueda planificar para un futuro superior a esas fechas que hemos establecido. Comentado de Coimza que intenta, bueno, con meterse dentro del mundo del fútbol, lo intenta ver con la leche, ahora llega a Extremadura, ¿por qué quiere llegar? Porque Coimza creo que es una empresa dedicada a comida animal. Sí, correcto. Y que es del grupo Sanka, ¿no? Sí, bueno, en el caso del Elche íbamos muy ligados al grupo Sanka. Es un grupo de empresas, no solo hay fábricas de pienso, sino hay otro tipo de empresas también ligadas a la alimentación animal, empresas de seguridad, etc. Es un grupo amplio en el que nosotros digamos que llevamos un poco la coordinación de ese grupo. Ese grupo cree que en el mundo del fútbol en concreto, en el mundo del deporte, pero sobre todo en el mundo del fútbol, hay mucho campo para poder crecer. Es una pata, digamos, de ese negocio, en el que nosotros queremos diversificar esas inversiones. Queremos y creemos que se puede desde hacer, como decía antes, un trabajo a nivel social importante, a nivel de cantera, a nivel de los chavales, y evidentemente la parte de negocio, la parte profesional, en la cual creemos que las inversiones que se realicen en el mundo del fútbol, evidentemente, pueden ser frutíferas y que nos pueden ayudar a nuestro grupo a crecer en otros ámbitos distintos a los que estamos ahora mismo trabajando. Tenemos experiencia, tenemos recursos humanos, tenemos gente, tenemos contactos en el mundo del fútbol. Y al igual que en el Elche, que nuestra oferta era muy buena, nosotros creemos firmemente que nuestra oferta era muy superior a la del grupo Catarí, todavía estamos en ese proceso. El Elche todavía no es un proceso plenamente cerrado y creemos que nos asistía la razón. Por eso hemos ido a Elche también con ganas de sumar, de trabajar, pero evidentemente un proyecto no quita al otro. Estamos aquí, lo del Elche es algo que está inacabado, pero estamos todavía plenamente integrados también con las estructuras que dejamos allí y la oferta que hemos hecho al Instituto Valenciano de Finanzas. Pero este es un proyecto distinto, aparte, en el cual venimos, como dije, a sumar, a aportar, a crecer juntos y a aprovechar ese trabajo que ya ha hecho Manolo. Y vamos a tratar desde el primer momento, somos conscientes de que la situación deportiva no es insalvable, pero es difícil, y a partir de aquí, de este momento, despegar juntos y tratar nosotros también, a la vez que el club crezca, crecer también nosotros, evidentemente, como empresa. En este caso no ha habido mucha insolvencia, se ha hablado hasta de una inversión que podría alcanzar hasta los 20 millones de euros. No sé, en este caso concreto, esa insolvencia evidentemente está detrás, pero ¿se habla también de cantidades? ¿Hay algo en ese sentido concreto? Yo en un aspecto de cantidades prefiero que sea… Bueno, el tema de cantidades es una cantidad en función de los recursos que vaya necesitando el club en momentos determinados. Ya he comentado que el club, por sí solo, a fecha de hoy, tiene garantizada, independientemente de que el grupo Coinsa o no hubiera entrado aquí en Almendalejo, desde enero hasta diciembre estaría completamente cubierto. Es cierto que hay una serie de pequeñas deudas que hay de aquí para atrás, las cuales se solventarán entre todos y, a partir de ahí, intentar aportar todos los recursos que, en este caso, vendrán por parte del grupo Coinsa para intentar fortalecer más el equipo y hacer una estructura mucho más sólida. Nosotros, el trabajo, y en este sentido, quiero poner en valor el trabajo de Domingo González con el tema de la cantera, de haber estado preocupado en este sentido de aquí para atrás en este nuevo proceso que iniciamos después de la fusión con el San José. Él sabe perfectamente de las necesidades en momentos determinados que tendremos que cubrir, que trabajar conjuntamente y eso va a ser yo. O será una labor, entre todos, conjunta de zonas de trabajo, de áreas de trabajo, las cuales, bueno, pues se trabaje en materia para saber perfectamente los recursos que necesitaremos o no. No hay una cantidad preestablecida en concreto que diga, mira, hasta aquí llegamos o no se llega. Sino va a ser, en definitiva, una tarea conjunta de los recursos que ahora mismo dispone el club, de los recursos en un momento determinado que se necesitarían para fortalecer el equipo y otras áreas del club y a partir de ahí será una cantidad ya detallada una vez que se hayan hecho los informes pertinentes y todos los resultados que se pueden conseguir en un futuro. Me gustaría también poner en liza porque era una cosa que sí la traía pensada y es el hecho de que vamos a unar todos los esfuerzos, vamos a unar todos los esfuerzos para hacer una integración grande, enorme, como siempre hemos querido, con peñas y afición. Vamos a establecer desde el club un área social solo y exclusivamente dedicado en esa materia en la cual queremos empezar a trabajar. Ya vamos a tener reuniones con las peñas para darle un poco la idea que nosotros tenemos para que en un futuro, bueno, pues esa integración haga hacer el club muchísimo más grande. Estamos muy desde aquí en lo que me corresponde, ¿no?, de verle o disculparme, ¿no?, por este inicio tan malo de temporada, pero que desde aquí mostrarle toda nuestra gratitud por el gran comportamiento que han tenido con nosotros hasta el momento a pesar de los pesares, como se suele decir y que, bueno, yo creo que este paso que hemos dado ahora para hacer el club más grande yo creo que debe ser bien recibida, con ilusión, con entusiasmo, con muchísimas ganas y, por supuesto, van a ser los principales actores en este nuevo Extremadura y en esa área social nueva que cree el club va a quedar plenamente demostrado de que nuestro interés no solo es de cara a la galería, sino que va a ser un interés para trabajar conjuntamente en hacer el Extremadura mucho más grande. Sí, es verdad, Frank, que a dios de recursos económicos, aunque no salen de cantidades, todo lo que se otorgue o se ponga encima de la mesa ahora, para salvar al equipo, será lo más importante para que luego se instale una base de cara al posible proyecto más ambitioso que hay detrás. ¿Me explico? Es decir, que es importante poner cantidades fuertes sobre la mesa para reforzar el club, porque el objetivo es la permanencia, sí o sí. Sí, evidentemente. Lo comentaba al principio, tenemos que partir de la base de que esta temporada es lo más importante. Hay que conseguir salvar el club y para eso no se van a escatimar ni recursos económicos ni recursos humanos. En los próximos días no es mi parcela, no es mi momento ahora para explicar con pormenores lo que se va a hacer. Evidentemente ya lo ha dicho el presidente que el martes hay una rueda de prensa, un nuevo director deportivo y ahí se establecerán un poco las bases del proyecto deportivo. Pero nosotros no vamos a escatimar ningún tipo de recurso ni económico ni humano. Lo vais a ver en los próximos días cuando yo creo que va a haber novedades muy importantes y a partir de ahí vamos a tratar de salvar el club esta temporada y a partir de ahí, con ese impulso que nos va a llevar ese relanzamiento a la parcela deportiva, tratar de dar un salto mayor y consolidar y a partir de ahí crecer y tratar de conseguir unas metas más ambiciosas. Las metas ambiciosas evidentemente a nivel deportivo es regresar a las categorías de la liga de fútbol profesional. Y ese es el objetivo que tenemos a corto o medio plazo. Pero evidentemente todo pasa en esta temporada por hacer el esfuerzo que yo creo que lo vamos a lograr. Estoy convencido que lo vamos a lograr de salvar la parcela deportiva este año y mantener la categoría. Manolo, estoy comentando que el martes abrescaron ruedas de prensa, pero más o menos en la organización, si se puede saber cómo queda o cómo va a estar, qué gente va a estar de la Extremadura actual, qué gente llega de prensa, eso se conocería o todavía no se puede saber. No, yo creo que es conveniente de que el martes se establezca todo por parte de Ángel, que yo creo que en su presentación él ya dará más cuenta o medida de la situación en la cual quedará el club en cuanto a la parcela deportiva o el estatus técnico que se cree. Y en ese momento también daremos a las personas responsables en todas las áreas que va a iniciar el club en este nuevo proyecto. Y sería más conveniente, porque yo creo que sería más conveniente. Se está haciendo un trabajo ya desde hace bastante tiempo en ese sentido para intentar fortalecer el club en materia deportiva. Y yo creo que debería ser Ángel en su presentación cuando él pueda estar el martes aquí el que os dé cumplida de la información de todo. Lo que sí parece claro es que Maduro el franquillo va a ser presidente. Sí, sí, sí. Una duda. No sé si a Fran Pérez le habéis comentado la vinculación que ha tenido siempre este club con Galicia, el que viene de Galicia, que siempre ha habido una histórica relación en los años de primera edición entre Extremadura, el tipo con otro de Extremadura y... No nos ha dado tanto un momento de terminar, perdona. Yo lo que sí sé, perdona, lo que sí sé es que, por ejemplo, estaba viendo ahí la fotografía y veía a Manuel, que fue un jugador muy importante de este club y es gallego, es de Coluña, y evidentemente aquí hizo gran carrera y fue una de las figuras más comentadas a nivel nacional en los años que la Extremadura estaba en primera división y, bueno, en esos años sí lo sé. La vinculación exactamente con Galicia no nos ha dado mucho tiempo. No, no, es que no nos ha dado mucho tiempo a hablar, no nos ha dado mucha vez de tiempo prácticamente a nada. Arrua, ciudad hermana. Sí, hay un hermanamiento con una ciudad gallega de Orense, Arrua. Ah, Arrua, sí, conozco Arrua, sí, sí, evidentemente, sí. Y hay un hermanamiento de ese tiempo en primera división, el Extremadura iba a hacer allí la pretemporada y al final se creó una muy buena relación. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya que Galicia nos dio suerte en aquellos momentos y, bueno, la Extremadura ha quedado muy buena o quedó muy impregnado con aquella tierra, bueno, pues esperemos que sea un espejo de lo que sucedió en aquel momento y sea el inicio para, bueno, que sea esa piedra de toque o esa pizca de suerte que tengamos para conseguir este año, ya te digo, mantenernos y el año que viene hacer un proyecto que yo creo que va a ser de gran calado y conseguir unas metas que hace tiempo eran inimaginables, impensables y por lo menos ponernos en esa plataforma para intentar poder conseguirla. Gracias. 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 Gracias.